Las mujeres son las llamadas a fortalecer en la sociedad a través de sus familias la reconciliación, el perdón y la paz, generando cambios significativos dentro del contexto. Pero en la guerra, lo que significa la guerra es más de corte y de origen masculino y lo contrario a la guerra es la paz. Las mujeres hoy, en el proceso en el que estamos en Colombia, que ya lo decidimos todos, hombres y mujeres como sociedad, somos muy importantes. No podemos dejar a nuestras mujeres, no nos pueden dejar a nosotras por fuera del proceso de cambio, de transformación de nuestro país. Nuestro país va a cambiar por el concurso de las mujeres porque nosotras sabemos qué es la paz. En nosotras como mujeres nace el instinto de la conservación de la vida, de la preservación de la vida y nosotras sabemos cómo hacer la paz. Años atrás alrededor del mundo las mujeres no tenían derecho a acceder a la educación y por ende al trabajo y ocupación de diferentes profesiones. Por fortuna en la actualidad y después de muchas luchas, hoy las mujeres se encuentran en el mismo nivel de oportunidades que los hombres, lo que les adjudica un lugar especial dentro del proceso de paz. Considero que nosotros somos ese pilar en todos los hogares, porque nosotros necesitamos criar, levantar buenas familias, sobre todo que haya una armonía muy, muy, muy bonita en las familias para poder que no haya dificultades en la relación de las personas que estén viviendo en ese entorno familiar. No es solo por el proceso, es que siempre hemos sido sembradoras de paz. Donde las mujeres vamos, llevamos semillitas de paz, las sembramos y los frutos son nuestras propias familias, en la educación de nuestros hijos, en nuestra vivencia diaria, en nuestros trabajos, en lo que hacemos socialmente, en todos sembramos paz. Y el hecho de estar reconciliándonos diariamente con nosotras mismas, le ayudamos a las demás a reconciliarse con ellas mismas y con el entorno. Como dice una vieja frase de Cajón, la paz inicia en cada uno. Todos estamos llamados a ser parte de la solución y no del problema. Permítanos ayudar a que Colombia avance hacia su transformación desde la paz con las mujeres. También sabemos perdonar, pero también sabemos tener rancor. Eso es de hombres y mujeres. Tener odio y amar, tener alegrías y tristezas. Todos los humanos somos eso, pero los humanos todos, hombres y mujeres, sabemos perdonar. Hombres y mujeres sabemos olvidar. Hombres y mujeres sabemos construir el futuro sin necesidad de guerra.